El día 1, cuando sumamos, vamos a hacer una auditoría para ver realmente de dónde estamos parados, cuál es la herencia que nos deja la actual comisión directiva. San Lorenzo necesita refinanciar todos sus pasivos, necesita desahogarse, necesita gente que tenga la experiencia y la gestión para poder hacerlo y los contactos. Hay que ingresar capitales frescos, San Lorenzo necesita una inyección de plata. Nuestro grupo es el único capacitado para poder hacerlo y poder encarar las competencias que tiene el año que viene y todo lo que es inversión en divisiones inferiores y en infraestructura de ciudad deportiva, de la única manera que se puede hacer es con capital nuevo y genuino. Bueno, vamos a hablar con todos los acreedores, van a tener que entender que San Lorenzo de esta manera no puede seguir y en el caso de que no lo vean así, como última herramienta tenemos el concurso de acreedores, pero es realmente la última opción que estamos tomando. San Lorenzo necesita un cambio en la parte económica, necesita orden, necesita confianza y necesita gente que tenga credibilidad en los distintos mercados financieros y todo lo que es la parte de representantes de futbolistas para que San Lorenzo pueda hacer las incorporaciones que su historia merece. Ginelli decía que para poder tener un equipo competitivo había que desfinanciarse. Si a esto le sumamos la pandemia, la situación económica del país, nos hizo comprometernos económicamente. Y cambiamos el rumbo. Lo primero que hicimos fue equilibrar el presupuesto, no gastar más de lo que entra. Con ese equilibrio nos permitió que en el último balance, del 21 al 22, logramos tener un superávit de 1.148 millones. Ese superávit fue destinado a poder bajar el pasivo de nuestra institución, a renovar convenios con exjugadores, a poder pagarle a proveedores, a no emitir cheques que no pudiéramos pagar. Porque también tenemos que dejar en claro que blindamos a nuestros juveniles. Blindar a nuestros juveniles hasta el 2025 significa cuidar el patrimonio y empezar a tener fuertemente una presencia para poder revalorizar al mismísimo plantel. Esto es cuidar nuestro patrimonio y el sentido de pertenencia. Estamos al día con los jugadores, con los trabajadores, con nuestros proveedores. Te quiero contar que de 26.000 socios que teníamos, la masa societaria asciende a 72.590. Hoy tenemos más de 3.900 deportistas federados que practican en 22 disciplinas. Hoy la ciudad deportiva, como venía a La Plata, explota de socios que realizan actividades. Son más de 8.900. El fortalecimiento en lo social, en lo deportivo y en el fútbol profesional nos permite sentar las bases para poder crecer económicamente. El saneamiento económico es un tema súper delicado que todos los socios están interesados a ver. Lo primero que tenemos que ver justamente tiene que ver con esto que está bastante trillado, que es la auditoría. A esa auditoría hay que darle un corte de balance a la información que hoy tenemos para poner una foto para que todo el mundo sepa a partir del primer día con qué economía nos encontramos al club. Posteriormente a eso existe algo que nosotros ya tenemos desarrollado, que es el puente económico. Un puente económico, un bypass económico que son los primeros 180 días donde a partir de avales personales empezamos a tener líneas de crédito. El que crea que hoy a San Lorenzo le pueden prestar plata no sabe realmente la situación que tiene el club. Ese bypass económico, ese puente económico son los primeros 180 días para saber específicamente todas las obligaciones que tiene el club en estos 180 días y cómo poderlas afrontar y cómo llevarlas adelante. Respecto al proyecto económico, nosotros tenemos contemplado hacer una auditoría que esa auditoría va a reflejar resultados. Esos resultados los vamos a comunicar a cada socio y en el caso de que haya habido administración, frudulento o dolo lo vamos a llevar al Tribunal de Ética y Disciplina y a la Asamblea. Esa auditoría nos va a decir realmente quiénes son los acreedores del club, adjuntando monto, cuyo y privilegio. De esa forma podemos encapsular la deuda y empezar a pagarla luego de un periodo de gracia de dos años con los derechos económicos de los jugadores. A su vez, tenemos que tener una coherencia presupuestaria, firmar contratos que se puedan pagar. Nosotros tenemos que empezar a llevar un club ordenado, no como hizo la última gestión que ha firmado contratos que no ha podido pagar, más de 240 millones de pesos de cheques sin fondo. Eso nunca más va a poder pasar en San Lorenzo. El presupuesto actual, que es de 3.500 millones de pesos, tiene que ser duplicado. Eso se ha duplicado con un contrato de main sponsor, que San Lorenzo hoy no tiene, con un contrato de indumentaria, donde nosotros vamos a duplicar el actual contrato que existe en San Lorenzo. Tenemos que llegar a los 100.000 socios. Hoy, lamentablemente, tenemos apenas 53.000, en un universo de 5 millones de hinchas. Y tenemos las formas para hacerlo. Una aplicación tecnológica, una captación donde pensemos en el abonado con la familia. Hoy San Lorenzo no piensa en la familia. Solamente tenemos 8.000 abonados. Somos el club grande con menos abonados. Vamos a reestructurar la economía de San Lorenzo. Debemos hacerlo. Para eso vamos a incrementar los ingresos. Tenemos que poner en valor la marca San Lorenzo de Almagro, que está absolutamente pulverizada. No puede ser que no nos genere ni el 20% de lo que nos puede generar de obtención de recursos. También vamos a incrementar la cantidad de socios. Tenemos que traspasar, llegar a los 100.000 socios y traspasarlos. No podemos estar orillando siempre entre 50.000 y 70.000 socios. Somos uno de los tres grandes del fútbol argentino. En esa reestructuración de la deuda que también debemos impulsar en el marco de la nivelación económica y del equilibrio económico, vamos a determinar qué deuda es legítima y qué deuda es ilegítima. La legítima la vamos a afrontar. Tenemos respaldo económico para hacerlo en el corto plazo. También vamos a darnos plazos en esa negociación. Vamos a establecer una forma de pago que sea sustentable, que no afecte el giro ordinario del club ni tampoco poner en valor la infraestructura de San Lorenzo, que tenemos que recuperarla y repararla. Pero lo que no vamos a hacer es pagar aquello que no tenga causa, aquello que sea ilegítimo, aquello que no esté documentado. Y también lo podemos hacer, ¿saben por qué? Porque somos los únicos que tenemos las manos libres. No votamos una sola de los contratos, de las situaciones que nos llevaron a este presente. Hay dos candidatos oficialistas en esta elección. Hay otros dos candidatos que son inexpertos, recién llegados al mundo dirigencial. Los únicos que sabemos qué debemos hacer y cómo hacerlo por trayectoria, 11 años de trabajo y 7 años oponiéndonos en Comisión Directiva, Asamblea y Comisión Fiscalizadora a este oficialismo y que lo denunciamos, fuimos nosotros. Y de la auditoría, que también vamos a llevar adelante, va a surgir si hay responsabilidades penales y civiles. Y vamos a iniciar todas las acciones. Algunos nos dicen y me preguntan, ¿por qué no hiciste denuncias en estos años? Sin elementos de prueba, presentar una denuncia hubiera sido una torpeza manifiesta. Les hubiera hecho un gran favor. Hubieran quedado sobreseídos, absueltos, porque no había elementos de prueba para poder juzgarlos y condenarlos. En cambio, ganando las elecciones el 17 de diciembre, luego de la auditoría, teniendo y recogiendo todos los elementos, si hay sustento, vamos a presentar todas las denuncias necesarias. Con nosotros se termina que perjudicar a San Lorenzo sea a costo cero. Va a haber un cambio el 18 de diciembre. Contamos con vos. ¡Gracias!